Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía, darle la bienvenida a 11 Noticias de Misión Meridiano. Ya estamos por finalizar este mes de abril y, por supuesto, las noticias no se detienen. Estamos listos para informarle, dándole cobertura a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Quédese con nosotros durante la próxima hora. Judit Bellino, quien les saluda con muchísimo gusto junto a Valeria Rojas. ¿Cómo está? Buenas tardes, Judit Bellino. Buenas tardes al pueblo hondureño que nos sintoniza siempre a esta hora del mediodía. Por supuesto, estamos listos y preparados para darle a conocer las últimas noticias del ámbito nacional e internacional. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de Radiovisión Honduras. Vamos a dar inicio con las informaciones de esta tarde, dándole a conocer detalles de lo que ha solicitado la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en el juicio del siglo porque ha solicitado una prórroga de 45 días para fijar la sentencia. Nos cuenta Pamela Bustillo a continuación. Muy buenas tardes compañeros en los estudios. Efectivamente en horas de la mañana se dio a conocer por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández que están solicitando un aplastamiento de 45 días para el día de la sentencia argumentando que es un proceso que requiere bastante tiempo y análisis. A esta hora de la tarde me acompaña el abogado penalista Jaime Rodríguez. Abogado, ¿qué opinión tiene respecto a esta solicitud emitida el día de hoy? Bueno, lo que podría expresar es que la defensa lo que ha de estar es procurando un compás de espera para trabajar en lo que ha de ser el recurso de apelación. Ha sido un proceso bastante largo, bastante prueba y pues lógicamente es un gasto bastante mediático. Tanto los abogados de la defensa como los mismos fiscales quieren tener en su récord obviamente un resultado positivo. Esa es la lógica que viene a tener ese aplazamiento ya que obviamente ya no hay pruebas que evacuar ni pruebas que presentar. O sea, ¿qué creeríamos abogado que en realidad esta petición realizada no vendría a beneficiar de ninguna forma al expresidente? En este momento ya no. En este momento ya no hay pruebas que evacuar, no hay pruebas que presentar. Ya lo que tenía que haberse ofertado y admitido ya fue evacuado en el juicio que todo el pueblo hondureño estuvo al pendiente y pues lógicamente lo que está ahorita únicamente por hacer de público conocimiento es la sentencia. El fallo final que es el que va a redactar en este caso el juez. Gracias. Declaraciones del abogado penalista Jaime Rodríguez en torno a esta petición de la defensa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien pues estaría teniendo su sentencia condenatoria el próximo 26 de junio en caso de que la solicitud sea rechazada. Con este contacto informativo yo retorno con ustedes. Muy bien, estamos listos con René Amaya. Hay información desde Unidad de Política Limpia. Me informan mis compañeros que en breve tendremos a René Amaya porque han sido convocados los diferentes precandidatos presidenciales de los diferentes institutos políticos debido a las actividades que han desarrollado en los últimos días estos mitines políticos. donde aglomeran gran cantidad de personas, ahí se generan costos de transporte, publicidad, banderas, camisetas. Y la Unidad de Política Limpia le dice vengan para acá, informen de esos dineros con los que están haciendo publicidad y pues hasta ahí ha llegado Tito Afura. Lo tenemos en vivo y en directo en breve con René Amaya. Antes nos vamos a trasladar con Steven Salgado porque las autoridades del Ministerio de Seguridad han lanzado este día una clase en diferentes centros educativos del país y esto es educación vial muy importante debido al incremento de accidentes de tránsito que cobran la vida de cientos de personas en el país. Adelante, Steven Salgado. Bien, muchas gracias compañeros en el estudio. Me encuentro con el subsecretario en los despachos de seguridad, el abogado Hugo Suazo. Hoy se ha dado una importante inauguración, abogado, el tema de la educación vial. Sabemos que Honduras es un país que padece de este grave problema, pero hoy se ha dado un paso muy importante. Claro, es un programa y proyectos que está realizando la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Tránsito, de la Dirección de Habilidad y Transporte y asimismo de la subsecretaría de Estado en el despacho de seguridad en prevención y derechos humanos ya que es nuestra responsabilidad y son las instrucciones de nuestra señora Presidenta de la República para dar inicio en la educación vial a nivel nacional en todas las escuelas y colegios del país para iniciar, pues, preparar a estos niños que vayan conociendo qué son las señales de tránsito, señales verticales, horizontales y que tengan el conocimiento, todos y cada uno de ellos, pues, qué es la dirección de vialidad y transporte. Asimismo, para que vayan aprendiendo en su momento, cada uno de estos niños van a andar conduciendo motocicletas o vehículos. Ellos ya van con el conocimiento, pues, idóneo. A parte de eso, evitar accidentes cuando estos niños salen de la escuela, que llegan a las intersecciones, que salen de sus casas, tienen conocimiento qué significa las luces de un semáforo, qué significa cada una de las señales y asimismo ellos tienen precaución, pues, al momento de cruzar una intersección. Ahora, ¿cómo será el proceso de estas capacitaciones? ¿Será escuela a escuela? ¿También incluirán a estudiantes de secundaria ya mayores? Claro, esto lo vamos a hacer, iniciamos con los niños, luego vamos con los adolescentes en los diferentes colegios y, por qué no, también en las universidades. Recordemos que hay personas que andan conduciendo vehículos y no tienen el conocimiento idóneo de qué son las señales y qué representan las señales de tránsito. ¿Con eso se busca, a largo plazo, bajar la incidencia vial en Honduras? Claro, estamos, con esto iniciamos, pues, son las instrucciones que tenemos del señor secretario de Estado para poder, pues, minimizar los riesgos y los accidentes vehiculares y atropellamientos también, pues, que se dan en el país. Muchas gracias. El abogado Hugo Suazo, subsecretario de los despachos de seguridad. Bueno, están avanzando. Este es un importante paso en cuanto a la educación vial, sobre todo la impartición de estas clases, de estas capacitaciones, a los niños que tengan la noción y los conocimientos básicos para adquirir un vehículo y ser responsable a la hora de conducir. Compañeros, vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Steven, por esta información. De momento tenemos que realizar una breve pausa comercial, pero antes le queremos decir que Honduras tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que desafía los límites de su diversión, el que tiene todas las plataformas para ver películas y series, y la emprendedora 24-7 que no para de crecer, porque Honduras es un país que lo tiene todo, necesita un Internet que lo tenga todo como cable color, con la mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Contáctanos al 2263 1010. Cable color, el Internet más rápido de Honduras. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión meridiana. De inmediato nos enlazamos totalmente en directo con nuestro compañero René Amaya, nos brinda detalles de esa reunión de la Unidad de Política Limpia, porque ha llegado también el precandidato presidencial, Nazri Tito Asfura. Adelante, René. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, en este preciso momento, ha salido ya de esta reunión el precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nazri Tito Asfura, quien fue llamado por la Unidad de Política Limpia para que él pueda, para que él pueda escuchar. Para atenderlos a todos. Buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, a sus familias bendecidos con salud. Aquí estamos. Bien, díganme, primer pregunta. Bueno, ¿cómo ha sido recibido el informe que ha presentado? Ok, muy bien. En las elecciones pasadas, en las elecciones pasadas fui uno de los primeros precandidatos que me presenté a Política Limpia para ver cuáles eran los requisitos y fue, si no me equivoco, fui uno de los primeros que también rendí cuentas en lo personal como Nazri Asfura. Y hoy, aquí, hablando con todas las autoridades de Política Limpia, para que nos digan que hoy hay una modalidad muy interesante que son movimientos en formación, que esto es mejor, hay un mayor orden, mayor control sobre las inversiones en campaña política a partir de movimientos en formación. Ya nos dieron toda la información, totalmente entendido, para empezar los trámites, ya hice los primeros, traje la carta del partido donde soy uno de los movimientos, Movimiento Papi a la Orden, que se presentó en el Partido Nacional y hoy aquí en Política Limpia. Todo es abrir nuestras cuentas, ver quién contiene, y todo bien ordenado cuando vamos a un municipio, a un evento, a donde sea, bien controlado, todo lo que se hace, las inversiones, de a dónde viene el dinero, y de esas cuentas que se abran, de la gente que contribuya, de los aportantes, poder ahí mismo hacer los gastos directamente de esas cuentas, y también lo que son eventos que se hacen en municipios, tenemos que reportar nosotros los candidatos, los aportantes, tanto como diputados actuales, o candidatos a diputados, tanto propietarios como suplentes, candidatos a alcaldes actuales, de quién contribuyó, quién hizo el evento, también en determinado lugar, para poderlo reportar, y tener un buen control. Tenemos que hacerlo, al menos de parte mía, quiero hacerlo cada mes, llevar el control bastante de cerca, para que puedan ellos irlo buscando, y si hay algo donde no estamos, para que nos asesoren, Uno de los primeros, una de las primeras cosas que hablamos, con los concejales, es que, cada uno, de nosotros, tenemos que abocarnos aquí, y nuestro representante financiero, para poder tener, toda la información en orden, y lo más rápido posible, y llevarlo mensualmente. ¿Con los particulares, cómo van a ser, porque aportan también? Todo hay que, hay que, recursos de narcotráfico, todo, 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 hay que ver, de a dónde viene el dinero, quién es el aportante, y reportarlo, y así ellos, aquí, la institución de política limpia, también nos va a guiar, y nos va a decir, miren, sus aportantes, tiene un riesgo, X personas, si ese fuera el caso, entonces, también ellos están, para podernos, guiar en ese tema, de información, que a veces uno, no la conoce. Deme un 16. ¿Cuál es la posibilidad, que pueden ingresar, a algún tipo de dinero ilícito? ¿Perdón? Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa, cuando uno anda, en campañas políticas, uno anda, eh, tomándose fotos, saludando, a veces uno no sabe, ni con quién está tratando, ¿verdad? Pero en este caso, de contribuciones, si me he tomado, eh, el tiempo, en la campaña anterior, y en esta, de ser yo, directamente yo, la persona, en recibirle, ver con quién estoy tratando, yo no acepto, que se aparezca alguien, y me diga, mira, te conseguí con tal persona, no, 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 eso lo tengo prohibido, yo soy la única persona, que enfrento eso, que estoy, directamente, con la, con el donante, para identificar quién es, para poderle recibir algo, si este fuera el donante, no, 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 miren, anteriormente, como dije, y comencé, eh, diciéndoles, que fui uno de los primeros, en presentarme en política limpia, en la campaña anterior, y uno de los primeros, en rendir cuentas, ustedes lo pueden verificar, fue uno de los primeros, que obtuve mi finiquito, en política limpia, en la campaña anterior, ¿cómo hay este proceso, Tito, ¿cómo siente que está desarrollando esta campaña, prelitora, de prematura? Bueno, bueno, he tratado de, de tener, la mayor tranquilidad posible, y así la tengo, hay tiempo por delante, hay caminos, que hay que recorrer, hay precandidatos, ya, que se están sumando, y que estamos definiendo, ya, precandidatos, a nivel nacional, tanto, como, de, candidatos, alcaldes, como, como diputados, tratando de, ordenar el movimiento, de la mejor manera posible. Bien, el alcalde, o el exalcalde, Naceritito Asfura, precandidato presidencial, por el partido liberal, quien ha salido, de esta reunión, aquí, de la unidad política limpia, con ustedes compañeras. Gracias, René Amaya, por esas informaciones, haremos al pendiente, de más detalles, de todo eso, que se ha llevado a cabo, de esa reunión, de la unidad, de política limpia. Vamos a dar, un giro a la información, porque, surge noticia, de última hora, en cuanto a la vacuna, contra el COVID-19, de AstraZeneca, se confiesa, ante la justicia, británica, que su vacuna, contra el COVID-19, podría desencadenar, el temido, el temido síndrome, de trombosis, con trombocitopenia, según documentos, en una demanda, que se ha hecho, de manera colectiva. Mientras, los demandantes, se están clamando, por justicia, y una compensación millonaria, la compañía, se defiende, alegando, que pese a este reconocimiento, que están haciendo, la balanza, de la vacunación, sigue inclinándose, hacia un bien mayor. El problema, fue listado, como un posible, efecto secundario, desde el lanzamiento, de la vacuna, pero la admisión, de AstraZeneca, en un documento legal, en el mes de febrero, representa, la primera vez, que la empresa, lo reconoce, a un tribunal, de esta información, le estaremos, informando, en las diferentes, emisiones, de 11 noticias. Y cuida tu belleza, con Botánica Works, belleza, que regenera la piel, colaborando, en la síntesis, del colágeno, y elastina, asegurando, la normal, hidratación, de la misma, favorece, el crecimiento, del cabello, y uñas, evitando, su fragilidad, luz a tu belleza, natural, tomando dos cápsulas, al día, con Botánica Works, belleza, hacemos una pausa, ya regresamos. Tornados, cobraron, la vida, de cuatro personas, en Oklahoma, y dejaron, a miles sin electricidad, el domingo, después de que un destructivo, brote de clima severo, arrasara con las estructuras, en el corazón, de un poblado rural, y dejó, al menos, 100 personas heridas, en todo el estado, más de 20 mil personas, permanecían, sin electricidad, después de que aparecieron, los tornados, la noche del sábado, mientras que los daños, fueron extensos, en Sulpur, una localidad, de unos 5 mil habitantes, donde algunas construcciones, del centro, quedaron reducidas, a escombros, y los tellos, de las casas, fueron arrancados, en un radio, de 15 cuadras, después de que el viernes, se registraran, 78 tornados, principalmente, en Iowa, y Nebraska, mientras que el sábado, se contabilizaron, 35 más, desde el norte, de Texas, y Oklahoma, hasta Missouri, según, el servicio, meteorológico nacional, El clima, el clima mortal, en Oklahoma, se sumó, a la decena, de reportes, de tornados, que causaron, estragos, en el centro, del país, y las autoridades, de Iowa, informaban, de la muerte, de un hombre, que había resultado, herido, durante el tornado, que azotó, la ciudad, de Maiden, el viernes, las fuertes lluvias, que arrasaron, Oklahoma, junto con los tornados, también provocaron, peligrosas inundaciones, que obligaron, a realizar rescates, en las afueras, de la ciudad, el aumento, del nivel del lago, forzó, al cierre, del área, recreativa nacional, de Chiquisau, donde las tormentas, se llevaron, un puente peatonal, también, las autoridades, emitieron, una orden ejecutiva, en la que se declara, estado de emergencia, en 12 condados, debido, a las consecuencias, del clima severo, este fue un informe, para 11 noticias, continuamos, con más información, a esta hora del mediodía, nos enlazamos, con Giovanni Villalobos, en vivo y en directo, porque el ministerio público, ha ampliado, requerimiento fiscal, ante las muertes, de 45 privadas, de libertad, en Támara, adelante, con usted, gracias, vellino, espino, como usted lo da a conocer, y es que se amplió, en contra, de 7 privadas, de libertad, más, por la masacre, de 46, internas, ahí en la penitenciaría, femenina, de adaptación social, el año anterior, escuchamos a, Katia Moncada, ella es portavoz, del ministerio público, el ministerio público, a través de la fiscalía, especial delitos, contra la vida, amplio requerimiento fiscal, contra 7 integrantes, de la estructura criminal, pandilla 18, supuestas, responsables, del crimen, de 46 mujeres, asesinadas, durante una reyerta, en la penitenciaría, nacional, femenina, de adaptación social, cuyas crímenes, ocurrieron, el 20 de junio, del año anterior, las 7 pandilleras, fueron identificadas, Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida, como, Flavia Marlene III, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloisa Marroquín Almendares, María Cristina Cálix Salinas, asimismo, Ani Cris Dayana, Barahona Mejía, y Dania Jacqueline Maradiaga Flores, todas, en la actualidad, recluidas en el PNFAS. El Ministerio Público, las acusa, por suponerlas responsables, del delito de, coautoras, de los delitos, de asesinato, y asociación para delinquir, en perjuicio, de las 46 mujeres, y otros derechos fundamentales, también, por incendio cualificado, porte ilegal, de arma de fuego prohibido, y porte de arma de fuego permitido, en perjuicio, de la seguridad colectiva, y el orden público. Recordar, que el primer requerimiento fiscal, fueron presentadas, contra nueve, privadas de libertad, todas ellas, les dictaron, autodeformal procesamiento, con la medida de prisión preventiva. Como lo mencionaba, al final, Katia Moncada, ya se ha dictado, autodeformal procesamiento, a otras mujeres más, acusadas por este mismo delito. Con este informe, totalmente en directo, yo retorno con ustedes, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni Villalobos, dándonos a conocer, temas policiales, pero tenemos, más información, Valeria. Vamos a cambiar de tema, nos enlazamos, hasta la zona norte del país, Valeria García, tiene importante información, porque el Colegio de Economistas, ha aconsejado, priorizar los proyectos, de construcción, de los bordos, en el Valle de Sula, que se ha convertido, también, en una problemática, en la zona norte, Valeria, adelante. Muchísimas gracias, Valeria, tal y como se lo ha mencionado, ante la vulnerabilidad, que se vive, en el Valle de Sula, con la llegada, de las tormentas, representantes del Colegio, de Economistas, han pedido, mayor agilización, en la finalización, de estos proyectos. El Valle de Sula, sigue siendo, una zona, sumamente vulnerable, habitan, muchas personas, aquí, se genera, una gran proporción, una gran porción, del Producto Interno Bruto, y cada vez, que vienen, las inundaciones, hay pérdidas, materiales, no solamente, en las empresas, en la infraestructura, sino que también, en los hogares, y sobre todo, en los hogares, más pobres, necesitamos, de soluciones, rápidas e integrales, a esto. Pareciera, que todavía, no queda claro, el impacto, que dejó en el pasado, y lo que podría suceder, en este año, con la llegada, de estas lluvias. No, yo creo, que el impacto, está claro, todos sabemos, lo dañino, que son, los huracanes, las lluvias, y la mala infraestructura, en el Valle de Sula, lo tenemos muy claro, y el gobierno, también lo tiene muy claro, y todas las fuerzas productivas, lo que hace falta, es, planes de acción, rápidos, y buenos, para enfrentarlo, yo creo que, siempre ha habido, un énfasis, en la construcción, de bordos, los bordos, en efecto, se necesitan, pero, ahí no se agota, el problema, y además de eso, de que solo se enfocan, en los bordos, los bordos, resultan mal construidos, de tal manera, que no aguantan, el agua, que va por el cauce, y al final, se revientan, y se destruyen, eso es un problema, hay que construir, buenos bordos, pero además de eso, hay que abordar el problema, cuencas arriba, verdad, hay una deforestación, permanente, un daño a la cuenca hidrográfica, malas prácticas, en la agricultura, no hay definición clara, de las zonas de alto riesgo, para evitar, y las zonas de bajo riesgo, para evitar, en fin, son una buena cantidad, de problemas, que requieren, un abordaje, por parte de todos, no solamente del gobierno, bueno, y ante, la latente, vulnerabilidad, en la que se encuentra, el sector, diversos sectores, los más afectados, pues han anunciado, una serie de protestas, en las próximas semanas, esto con el propósito, de agilizar, estos procesos, con este contacto, yo retorno con ustedes, a los estudios principales, gracias, Valeria García, por ese importante informe, desde la ciudad, de San Pedro Sur, hay que señalar, que esto preocupa, muchísimo, a la población, a los sectores, que se ven afectados, año con año, porque, para este año, está pronosticado, una intensa, actividad, de huracanes, y uno de ellos, podría, ser, igual de mortal, que el huracán, Mitch, y que por eso, se está pidiendo, pues, que se agilice, la construcción, de estos bordos, y se deje de hacer, política, con ello, Víctor Valladares, nos presenta, de inmediato, la nota económica, de hoy, la sección económica, es presentada, por VAC, con VAC, tus ahorros, son tu pasaporte, al mundo, inscríbete, ahorra, y participa, acumulando kilómetros, para ser, uno de los tres ganadores, que podrá disfrutar, la experiencia, de un viaje, inolvidable, VAC, le damos valor, a tus ahorros, gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 noticias, vamos a escuchar a continuación, a Cristian Duarte, él es, el director, del servicio de administración, de rentas, llamando a la población, hacer, la, a cumplir con esta obligación, de presentar, y en caso, de que tenga que pagar, impuesto a la renta, puedes cumplir con esta obligación, tributaria, y hacer, pues una invitación, desde el servicio de administración, de rentas, al pueblo hondureño, a los empresarios, a los pequeños, micro, medianos empresarios, profesionales, asalariados, a presentar, y declarar, la declaración, del impuesto sobre la renta, del año, 2023, esta presentación, y pago, de impuestos sobre rentas, debe de realizarse, antes, del cierre, mañana, 30 de abril, tal como lo establece, nuestro código tributario, el servicio de administración, de rentas, ha desplegado a nivel nacional, un amplio operativo, con cientos de funcionarios, atendiendo a nivel nacional, en mesas de atención, en centros comerciales, cámaras de comercio, edificios municipales, así como nuestras 19 oficinas, en todo el territorio nacional, vale la pena decir también, que hemos estado atendiendo, en horario extendido, atendimos el día sábado, hoy también estaremos atendiendo, en horario extendido, y posiblemente también, el día de mañana, para poder atender, a todas las personas, que se acerquen a nuestras oficinas, de igual forma, hemos tenido habilitados, nuestros canales de atención, virtual, como el contact center, el call center, nuestras redes sociales, e incluso, consultas que se tienen, a través de whatsapp, los obligados, a presentar, y declarar, el impuesto sobre la renta, son, las empresas mercantiles, las cooperativas, sociedades civiles, personas naturales, con un salario, igual, o superior, a los 20 mil, lempiras, y es que como ustedes, lo pueden observar, a mis espaldas, hay gran cantidad, de personas, que han llegado, este día, a hacer sus trámites, unos, trámites, de declaración, de impuestos sobre la renta, otros, otro tipo de atenciones, aquí en estas oficinas, ubicadas, en el centro cívico, gubernamental, compañeros, este es mi informe, y regreso con ustedes, al set principal, la sección económica, fue presentada por BAC, con BAC tus ahorros, son tu pasaporte al mundo, inscríbete a ahorra, y participa acumulando kilómetros, para ser uno de los tres ganadores, que podrá disfrutar la experiencia, de un viaje inolvidable, BAC, le damos valor a tus ahorros, y al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto de laboratorio Spile, y ahora Sudagrip, caramelo, con extractos naturales, menta eucalipto, jejibre, y bálsamo, que alivia los malestares comunes, de la tos, garganta irritada, resfriados, y gripe, proporcionándole, una agradable sensación, de frescura, hacemos una pausa comercial, ya regresamos, con BAC, tus ahorros, son tu pasaporte al mundo, tu puedes ser uno de los tres afortunados ganadores, que podrá disfrutar la experiencia, de un viaje inolvidable, inscríbete, ahorra y participa, acumulas un kilómetro, por cada 500 lempiras de incremento promedio mensual, en tus ahorros, y 5 kilómetros, por abrir tu cuenta 100% digital, ahorra con nosotros, porque con BAC, tus ahorros son tu pasaporte al mundo, BAC, le damos valor a tus ahorros, Día de la Madre, no es solo un día, demuéstrale tu amor, más seguido, Lady Lee, todo para mi hogar, Revive, indicado para el agotamiento, y la impotencia, Revive, con propiedades revitalizantes, de las funciones sexuales, en hombres y mujeres, Revive, estimula las secreciones hormonales, y aumenta la vitalidad, Revive, te mantiene siempre joven, un comprimido en el desayuno, y un comprimido en el almuerzo, durante un mes, Revive, un producto natural de venta, en todo el país, ahora en Cortés, estamos a todo navegar, disfruta de la mejor experiencia, de navegación, si eres cliente, digo en Cortés, conecta tu servicio residencial, de hasta mil megas, de fibra óptica, que incluye una super recarga, para navegar dentro y fuera de casa, además, todo lo que necesitas, con la mejor caja de televisión, inteligente del mercado, One TV, con plataformas digitales de contenido, si aún no lo tienes, activa hoy tu servicio residencial, hasta con mil megas, de fibra óptica, llama y contrátalo ya, sabemos que piensas diferente, que buscas crecer, de la mano de un aliado, y es que durante 50 años, hemos sabido, que todo es posible, conocemos de liderazgo, mejora continua, y de empresas, que son el motor del país, sabes algo, los verdaderos sueños, no tienen límite, y son más grandes, cuando se logran en equipo, porque pensar diferente, no es ir solo por tus sueños, es trascender en el camino, hacia el éxito, Banco Ficenza, 50 años, conociendo lo que te importa, un joven de 16 años, abrió fuego, en una fiesta celebrada, en la ciudad de Sanford, Florida, Estados Unidos, hiriendo de bala, al menos 10 personas, y se reporta, que entre las víctimas, se encuentra, Tank, del jugador, del fútbol americano, de los Houston, Texas, El partido demócrata, de Puerto Rico, otorgó, al presidente, de Estados Unidos, Joe Biden, los primeros 36, de los 65 delegados, que representarán, a la isla, en la convención, nacional de Chicago, en agosto, El expresidente, y virtual candidato, presidencial republicano, Donald Trump, y su otrora rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reunieron en privado, en el Club de Golf de Miami, para cerrar una tregua, y sumar fuerzas, para lo que resta, de la campaña electoral, El presidente, Pedro Sánchez, anunció, que seguirá al frente, del gobierno de España, tras cinco días, de especulaciones, sobre su futuro, luego de que se abriera, una investigación, sobre su esposa, Begoña Gómez, por acusaciones, de tráfico, de influencias, este fue un informe, para Once Noticias. Gracias por continuar, con más de Once Noticias, emisión meridiana, nos vamos a enlazar, hasta el norte del país, con Gerardo Ramos, que nos da a conocer, detalles, de eso que ha trascendido, a través de las redes sociales, donde varios ciudadanos, quedaron atrapados, en un ascensor, en un reconocido comercial, de la ciudad de San Pedro Sula, Gerardo, usted no tiene más detalles, a esa hora, Buenas tardes, y muchas gracias, compañeras, en los estudios principales, de Once Noticias, efectivamente, el cuerpo de bomberos, ha brindado detalles, sobre estas personas, que se quedaron atrapadas, en un ascensor, en un reconocido centro comercial, de San Pedro Sula, ellos han brindado, estos detalles, asegurando, que lo que ocasionó, esta falla, fueron los constantes cortes, de energía eléctrica, escuchamos, de inmediato, representante, del cuerpo de bomberos, en San Pedro Sula, y desconozco, el total de personas, que quedaron, pero si, la labor, efectivamente, sin ninguna novedad, escudió el cuerpo de bomberos, donde el pernal especializado, hizo el rescate, de las personas, y con información, de las personas, del mall, es por los apagones, que están dando, el corte de energía, que quedaba, entonces, se dio, que quedó bloqueado, el ascensor, si, a según la información, pues si la persona, se desmayó, porque hay gente, que pase de apobia, a veces, en un encierro, pues, tienden a desmayar, entonces, pero gracias a Dios, después del desmayo, pues no hubo ninguna novedad, no, solo las personas adultas, estaban en el lugar, claro, que es un riesgo, porque a veces, los aparatos, tienden a bloquearse, cuando hay apagones, entonces, hay que tener, bastante precaución, en eso, para mí, que al haber, mucha aglomeración, de personas, creo que, el sobrepeso, entonces, deben evitar, la aglomeración, de personas, en este tipo de aparatos, porque nunca se sabe, pues. Por ahora, las recomendaciones, que han brindado, es que, se haga un estudio, pertinente, para poder reactivar, este ascensor, y que, pues, se sigan dando, este tipo de problemas, en la zona norte del país, con este reporte, desde la capital industrial, de Honduras, con ustedes, nuevamente, de los estudios principales, muy buenas tardes, gracias, Gerardo, por este informe, ahora, vamos a ingresar, a nuestro portal, de once noticias, punto, hn, para darle detalles, de lo, esa convocatoria, realizada, por la presidenta, Xiomara Castro, para este próximo, miércoles, uno de mayo, que en día del trabajador, por supuesto, que, ya se ha unido, también, a este llamado, por parte, del asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, para la movilización, del día del trabajador, a todos los simpatizantes, del libre, esto realizado, a través de la red social, donde compartió, esa invitación, realizada, por el expresidente, Manuel Zelaya, en el cual, ha hecho un llamado, a todos los seguidores, del partido, Libertad y Refundación, para que formen parte, de la movilización, este próximo, uno de mayo, en conmemoración, al día del trabajador, el manifiesta, que compañeros, y compañeras, siempre identificados, con libre resistencia, y en defensa, de la clase obrera, este uno de mayo, día del trabajo, acompañaremos, en convicción, sus movilizaciones, a nivel nacional, es prohibido olvidar, somos resistencia, es lo que ha dicho, la presidenta, de la república, Xiomara Castro, en conmemoración, también a este, miércoles, uno de mayo, día del trabajador. Mientras tanto, en otras informaciones, Fernando Arteaga, nos da a conocer, temas del poder legislativo, porque la nueva ley, de protección, social, ha sido anunciada, por el presidente, del congreso nacional, pero que expectativas, ha generado, ya hay reacciones, en el país, usá, no sean más detalles, adelante. Gracias compañeros, en el estudio, de 11 noticias, ha anunciado, el presidente, del congreso nacional, que como regalo, del día del trabajador, ya están afinando detalles, para que posiblemente, mañana, en el congreso nacional, se pueda aprobar, una ley, del RAP, y del Instituto Hondureño, de Seguridad Social, bueno, cabe destacar, que por mucho tiempo, se ha estado, sin un marco jurídico, para todos los trabajadores, y se han generado, muchas pérdidas, don Benjamin Vázquez, dirigente obrero, que expectativas, tienen ustedes, con este tema, cuando se, se derogó, el proyecto, de marco, de proyecto social, desde entonces, nosotros hicimos, un tipo de adendo, una iniciativa, para que, como sector laboral, para que se metiera, al congreso, lo metimos al CES, en el CES, se aprobó, por consenso, y se mandó, a lo que es, al congreso, desde entonces, hemos estado, insistiendo, para que nos aprobamos, prueben lo que es esa ley, porque es un beneficio, para el trabajador, que consiste, primero, que el RAP, maneja un fondo, de lo que es, el seguro social, y le pasa, mensualmente, el fondo, la otra, es el fondo, de reserva laboral, que es para el trabajo, beneficio para el trabajador, que el trabajador, que tenga ya, de trabajar un tiempo, en una empresa, y le corresponde, a otra cantidad, de prestaciones, entonces, él tiene la opción, a tener en su cuenta, cuenta personal, lo que es la mitad, de ese fondo, que es todo el caso, en las prestaciones completas, entonces, creemos, de que es necesario, de que eso se apruebe, y si se apruebe, el día de mañana, gracias a Dios, porque, es lo mejor que puede dar, porque es un beneficio, para el trabajador, y es un beneficio, para lo que es el seguro social, para que, haga su puesto, su servicio, como tal, nosotros creemos, que el derecho habiente, tiene que tener, ese tipo de, de oportunidad, de que sea, muy bien atendido, en el seguro social. Sí, bueno, ¿cuántos años, con pérdidas? Dos, ya, sobre dos años, con pérdidas, más bien, si tuviera ya, ya terminado, ya decretado, para que la gente, gozara de ese tipo, de beneficio, que es un beneficio, muy bueno, y creemos de que eso, es lo mejor, lo más importante, que puede darse, dentro de ellos, los trabajadores, hemos estado esperando, y creemos de que, esta espera, no se van a imaginar, que siempre, se va a lo que es, la aprobación, de ese tipo, de ese proyecto, que está ahí, en el Congreso. Gracias, don Benjamín Vázquez, dirigente obrero, hablando con nosotros, este lunes, en 11 Noticias. Y prepárate, para la experiencia, más increíble, que haya llegado, a Tegucigalpa, por supuesto, los dinosaurios, recargados, han aterrizado, en City Mall, con tecnología, de última generación, y figuras iluminadas, que te sorprenderán, sumérgete, en un viaje asombroso, mientras exploras, todas las maravillas, jurásica. ¡Gracias!